Tenemos en línea desde nuestros estudios en Miami al experto en aviación, el señor Juan Carlos Maimone. Señor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. No sé si tuvo oportunidad de escuchar lo que estaban informando nuestra cadena hermana en España, CNN Plus, sobre este accidente. Aparentemente fue cuando la nave estaba despegando, se salió de pista y terminó en este pastizal que estamos viendo en cámara. ¿Cuál es su interpretación de la información que estamos manejando? Indudablemente escasa hasta el momento. Bueno, buenos días. Evidentemente en estos casos, más allá de la preparación de los equipos y organismos de seguridad, lógicamente reina un alto grado de confusión en cuanto a las noticias veraces y hasta el momento, en cuanto a las causas, estaríamos en el terreno de las conjeturas. Lo que he podido observar y acorde a lo que he podido conversar con algunos compañeros míos, evidentemente el avión se salió de pista y pudo haber sido problemas de fuego en el motor 1, o sea, en el motor izquierdo. Se trata de una aeronave MD-80, con 160 pasajeros a bordo. Lógicamente, reitero, estamos en el terreno de las conjeturas todavía con respecto a cuáles pueden haber sido las causas, pero lógicamente el despegue de un avión es el momento más crítico por su peso, primero, y segundo, porque estamos en un área bastante poblada. De todas maneras, más allá de la gravedad del accidente, atino a decir que obviamente no ha sido mayor la catástrofe por cuanto el avión estaba a muy, pero muy baja altura o todavía no había salido del suelo. Consecuentemente, no ha sido absolutamente fatal. Las noticias informan que habría alrededor de 7 muertos. Del avión haber salido del suelo, estaríamos hablando realmente de la pérdida de los 160 pasajeros. Maimone, nuevamente esta información, que dicen que una de las alas estaría ardiendo, nos queda un minuto antes de respetar una pausa para comenzar una nueva edición del día, donde seguiremos hablando de este tema. Pero mi pregunta es, ¿cómo interpreta estos dos focos de fuego que estamos viendo en pantalla? Bueno, tenemos que los tanques de combustible se encuentran en las alas y en el momento del despegue, por supuesto, es la mayor cantidad de combustible a bordo. Consecuentemente, al impactar el avión contra el suelo, el desprendimiento de una de las alas o la rotura de una de las alas, como es natural, en una zona de pastizal produce inmediatamente fuego.